El Cabildo Nuevo es una agrupación cultural ya de aproximadamente 14, 15 años, en forma bien estable. Hacemos música propia, un estilo latinoamericano, una fusión de música latinoamericana con instrumentos afro-latinos y que le da un tono muy especial y una tónica muy especial a nuestro grupo. Este trabajo es 100% regional. El trabajo de Patricio Kun, Sobreque de Temuco, Cabildo Nuevo, un grupo de Temuco, la sinfónica del Colegio Armando Faye Blanc y el coro de la Universidad Católica y Eduardo Bajardo, que es la dirección general de Temuco. El concierto Cantata Rankil, 1934, El Llanto de Bío Bío, es una historia que está dentro de la historia de Chile, de Bajardo Rebundance, y que es poco contada. Es una historia de un levantamiento obrero que ocurrió en esos años bajo el gobierno de Arturo Alessandri Balba, que nace entre los cerros de la zona de Troyo, Rankil, ya cerca de Lonquimay. ¡Gracias! 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 Nosotros fuimos haciendo una amalgama con las formas musicales, con instrumentos sinfónicos, instrumentos de carácter autóctono. Intentar hacer esa fusión, siempre con tinte mapuche, fue lo que fue lo que nos olvidó, que en definitiva yo creo que hoy hace más rica la obra en general. Es importante decir que esta es una cantata con relatos que va contando la historia en décimas, que es una forma métrica poética, ¿no es cierto?, muy utilizada por el campesino chileno, la décima. Y estos relatos están a cargo de un gran actor de la zona, Osvaldo Salón. Y sin poner condición, los saco a que es perdigones. Es historia de Chile, es historia, son cosas que han pasado y yo creo que la gente lo va a entender así y va a impactarse por la hermosura de esta obra, porque es muy hermosa. Son nuevas experiencias el actuar con un grupo folclórico, con un coro, tocar en el foso, no como siempre, que no tocan en el escenario. Es muy, es nuevo la experiencia y ayuda mucho para la formación. Es una experiencia muy buena y es bonita, porque le da la oportunidad a varios que no habían estado aquí a estar esta vez y por lo menos para mí es mi primera vez en el foso, abajo, y de verdad que es gratificante. Para nosotros es una tremenda alegría, es una satisfacción y creemos que de alguna manera el fruto de nuestro trabajo está aquí, hoy día entregado ahora en el escenario con toda esta cantidad de músicos y esperamos de alguna forma que la gente lo pueda valorar como nosotros lo hemos valorado y por eso hemos hecho placer este trabajo musical. Estamos muy agradecidos por quienes gestionaron y nos dieron la oportunidad y valoraron sobre todo nuestra obra y consideraron que era digna de este hermoso lugar. Bueno, en realidad un espectáculo maravilloso, una obra muy estructurada musicalmente. Me pareció muy bonito y muy necesario porque informa a la población de lo que ocurrió en esos años, en esa época. Es una hermosa obra, relata todo, en la cantata se relata todo lo que ocurrió ahí en Ranque. Que me siento orgulloso de ser chileno y de ver que estas cosas se estén haciendo en mi país. Lo encontré extraordinario, fantástico en el trabajo. Gracias. 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 Gracias.